Muy buenas tardes, perdón creí que no estaba el micro, muy buenas tardes y hoy venimos con otro unboxing Pues esta vez venimos con los chetos ondeados picantes, ok, bueno sabor a queso picante, ok Vemos que el peso es de 34 gramos, que más nos dicen, extruido de maíz con sabor a queso picante Oye, ahora si se ve, esta maquinita funciona cuando quiere, camarita, perdón, esta camarita ¿Qué es un extruido? Vaya verdiosos, extruido, algo aplastado, creado, con, algo creado tío, extruido es algo creado Supongo que eran molido y creado, o sea, han molido el maíz y han creado, eso es extruir, no moler, sino la creación del producto en sí El proceso mejor dicho Ya vemos, patita, código de barra, recuerden, facebook, el teléfono, la marca, tenemos la información nutricional como siempre Que ni lo leemos, ingredientes, contiene leche y tartracina, madre mía que vaya a ser eso, suena como algo malo El lote y fecha de vencimiento, impreso, bueno, la fecha de vencimiento como siempre Lo tenemos, ahí, ok, si se ve el costo, fecha de vencimiento, joder, vamos a perder la luz, coño Fecha de vencimiento, no sé por qué me voy a perder la luz Y precio sugerido Y esto no sé si será el lote, pero no, qué raro, no sale el lote, debería, en el anterior tampoco no salió, ¿no? Bueno, en el anterior, en el de queso, tampoco salió Ok, lo vamos a abrir Necesita fuerza, ¿eh? A ver Huele a chichitos pasados El otro, el otro era un olor más fuerte, este es un olor más, más suave, ¿ok? Vemos La formita, porque al anterior no le hicimos la formita Ok, este veo que no tiene mucho picante, ¿ok? Este tenemos Este está un poquito más pintadito, más rojito Ok De sabor, he tomado agua, he estado tomando agüita Para quitarme todo el sabor del almuerzo, pero ya hace rato Oye, el sabor no se siente A ver No siento el sabor A picante, ¿eh? Vale, obresión Me he tenido que meter varias en la boca El picante El picante no es muy picante Sí sabe Tiene ese saborcito de No el sabor de queso, pero De un producto procesado Estos Antes me gustaban, pero Pero Creo que La bolsa no me gusta, ¿eh? Esta bolsa Porque Incluso me volvía loco por estos picantes También, los chetas picantes A comparación de ayer Mira De sabor no tienen De picante Tampoco Al menos que me metan los 5 A ver No Le doy, mira Le daría un 4 Porque Incluso menos de 4 1 No pica Luego, sí se siente ese Ese Entre comillas Sabor a queso Pero, o sea No pica O sea Antes No picaba tampoco Tanto que digamos Pero Era suave O sea Tiene un saborcito Pero ahora como que Lo siento muy ligerito ¿Ok? De la de Por Su antigüedad Y prestigio Y por los buenos momentos 5 ¿Ok? De lástima Así Como cuando un alumno dice Ah La madre Este wey La luchó Pues no Es flojo No lo quiero ver En el siguiente ciclo La voy a regalar Punto para que pase Igualito Sí No tiene ese Ese saborcito Que antes tenía A comparación Está por Menos chiquitito A comparación De los chetos De queso Bueno Los ¿Ay cómo se llamaba? Los chetos horneados Claro Sabor A mega queso Esos sí Los sabores son más Más fuertes Pero de este Es muy poquito Muy Muy suave Tiene Es muy suave Muy suave De comer Si se puede comer Si cuesta No Me olvidé Me deja los deditos Manchaditos Un 5 está bien Un 5 de 10 Está bien Sí Le doy un 5 de 10 Lamentablemente Que Que le estoy regalando Nota Le estoy regalando Nota Porque Yo sé que Debe haber Bolsas Que deben saber Mejores De repente A mí me tocó La peor De todas las bolsitas De chetos Picante Pero Pero bueno Recuerden Estos videos Estos chetos Son versión Peruana Porque estamos En el país De Perú Cada país Tiene Su estilo Ok Su estilo De preparación Y estos Pues Antes eran mejores Ok Antes de que Aparecieran El mega queso Ok Este me gustaba Porque tiene un sabor Un poquito más fuerte El mega queso También me gusta Porque tiene un sabor Fuerte Pero este La verdad No De verdad No O sea Si me puedo Terminar Una o dos Bolsas Pero Más allá Difícil Difícil Bueno Chicos Eso sería todo No es muy largo El video Pueden ver Si 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 Se me antoja Comer más Terminar la bolsa Porque ya es algo Mío Pero De ahí No No La recomendaría Como que Oye Si no encuentras Lo que te gusta Pues Está bien Cometelo ¿No? Pero De ahí No Como dicen Paso Brother Paso Bueno chicos Un fuerte abrazo Nos vemos en el próximo video Que ya no sé qué hacer Por eso traigo Unboxing de comida chatarra Unión de comida chatarra